El orden de bateo de los indios con Vladimir Frías, shortstop, Bismar Rivera, centerfielder, Ademar Rifaela, leftfielder, Manuel Geraldo, tercera base, Hilton Calderón, primera base, Alfonso Silva será el umpire principal con efectividad de 5.19, whip de 1.50, 200 el averaje oponente. Soplando bastante viento, batazo y Frías conectando de imparable hacia el jardín derecho, la detiene Peña Albert, se le escapó momentáneamente pero le quedó cerca y está grabado. El tiro del catch era segunda, Auden, segunda Frías, asistencia de Jordan Manduley, y lo pusieron fuera a Vladimir como una manera de reconocerle, de aplaudirle al Boer esta gran temporada. Aplicaciones de música, apps de música y redes ilimitadas desde 70 Córdobas con claro, claro que sí. Doñé con el lanzamiento en recta y Rifaela conecta a corto, este es tremendo bateador, este es tremendo bateador Rifaela, sí, esos disqueboristas a muerte que no son más. Batazo de Geraldo, corto por el jardín izquierdo, se apresura Renato pero no puede, la pelota cae, Rifaela va tercera, Juan Diego va a recuperar la pelota y hay imparable para Manuel Geraldo, que yo los tengo por eso corte, corte de chaleco. Y bueno, eso es importante, representando a la capital el Boer, pues ahora, no es un trabuco, no es un Boer. Ahí está Calderón conectando de Gita hacia el jardín izquierdo, decíamos y hablábamos del repunte que está teniendo el canaseño, conectando de Gita, empujando carrera, nota Rifaela la primera carrera del juego. El segundo, imparable de Hilton Calderón, anota Ademar, avanzó a segunda Geraldo, ya la primera carrera para los indios del Boer. El Boer de visita jugando prácticamente para 500, gana la igual cantidad de partidos. Corto el batazo, Peñalver, el jardinero derecho, Yosbani, Yosbani, Peñalver, el cubano se quedó con la pelota, falló Melvin Noah. Presenta los siguientes números, 3 aperturas, no gana y pierde 2, 7.90 de efectividad, 13 irin, 2 tercios, 15 carreras, 12 limpias, 8 ponches, 10 bases por bolas, 20 imparables, incluye. Juntos a toda velocidad con los superpacks, con todo, aplicaciones, apps de música y redes ilimitadas desde 70, Córdoba, con claro, claro que sí, batazo. Detrás de primeras, corto, se apresura, sigue Leitón, detiene la pelota. En un rebote corto ahí, bajó el guante, afortunadamente logra detener la bola. Gran esfuerzo del jardinero derecho, pero es imparable para Juan Diego Montes, hay corredor en primera. Hombre en primera porque toma Vital, fuerte, reforzado con L Carnitina que convierte la grasa en energía, Vital, fuerte. La almohadilla de primera, habría que ser, batazo en línea, es corto, no puede atrapar la Rivera, la pierde, basta lo profundo Leitón, con el regreso al cuadro, el tiro viene al home play. Anotó Juan Diego, pero pone en out, en tercera, tratando de llegar hasta tercera, Giovanni Peña al ver. Alay Lago, el pelotero cubano, segunda base y tercero en el orden, está en el cajón de bateo, conecta, corto, sin terna, Aldo, va Espinosa, Espinosa no puede, la pelota cae de hit. Han sido batazos cortos a los jardines. Bueno, habría que, desde donde estamos nosotros, Jader, no logro apreciar lo que mencionas, ¿no? Que la almohadilla está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. El corredor hacia segunda, lo esperaron. Y lo dejan a media calle con asistencia de Vladimir Frías, del 2 al 6. Yo no veo convincente que no hay un Pedro Fernández, que lo tomaron el año pasado como selección número 1. Lo tomó el equipo de los gigantes de Rivas, recordad, ya para la final. Lento el batazo, la tiene Frías, a segunda. Un out, bien también. De Vladimir Frías, pero se logra el out. Manduley se queda en primera por jugada de escogencia, forzado en segunda. 6-4, Nolan Cruz, out en la intermedia. Ahí vemos el tiro, se abre un poquito, pero... Hubo tiempo suficiente para buscar la pelota, manteniendo el... Ernesto Huerta, que está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Tiro a segunda, metió antes. Y pisó antes el corredor. Los hitos del Borno van ahí, ahí no... Sí. El umpire está muy cerca de la acción de Creta Quieto. Ahí está a un lado de la almohadilla, ahí no está pisando. Y van a poner el movimiento que hace a... Eso se debe a las circunstancias del juego y hay que comprenderlo. Leones 6, Tigres 4. En la alta del cuarto inning, información de Kenny Gómez. Están exigiendo aquí un Bok. Aparentemente había un tiempo de por medio. Le están marcando el Bok. Y finalmente se va a quedar como un Bok, aunque aparentemente había un tiempo solicitado por el bateador Joss Banny Peña-Albert. No, lo van a retornar, de hecho. Ya se están replegando los árbitros. Sí, bueno, ahí el señor Wilfredo Montoya fue el que dio explicaciones al manager Eloy Morales. Porque, claro, él también tiene que estar pendiente y avanzar una almohadilla, avanzar 90 pies en Managua, en la sintonía de Canal 13. Saludos para Abraham Rodríguez. Abraham Rodríguez está en sintonía. Abanique el tercer strike Peña-Albert. Se va ponchado Joss Banny. Zulbarán que abanicó Joss Banny Peña-Albert para el tercer strike. Zulbarán con el pichón recto, el batazo de lado, a la zona corta de la jardín central, a la pelota de hit. Cadetriere Rivera. Anota Manduley hasta tercera, Juan Diego Montes en primera, Lai Lago, que lleva hoy de 2-2. Ellos evalúan lo que pasa en cada uno de los partidos y a veces por ser muy exagerados, también a ellos les puede ir mal. Corto el batazo por el jardín izquierdo, la detiene Rifaela. Anota Juan Diego Montes, dejando caer el madero, Iván Hernández. Conecta imparable. Saludos para Milton Benavides, está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Elevado. El tercer avance. Con algunos problemas, Geraldo Perot termina atrapando la pelota. Para el tercer audelini, falló Renato Morales. La gran final, el 8 de enero, en el estadio antiguo de béisbol de Managua. Ahí estarán las estrellas de Nejapa. Avanicó el tercer estrellas de Slayder en el malecón de San Jorge con un almuerzo en compañía de sus padrinos que están haciendo posible esta actividad en diferentes partes del territorio. Bastazo de Flores, largo por el jardín derecho, lleva, 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 lleva la bola, va, va, va. Y se fue la bola de cuadrangulara. Con... Ronda Moisés Flores. Y aparece el sombrero que se hizo famoso hace dos temporadas atrás en el debut del Tren del Norte. Cuadrangular de Moisés, votó la pelota por el jardín derecho, 4 a 1, amplía la ventaja el Tren del Norte. Esa identidad que tienen, la identidad que tienen los norteños después del cuadrangular para Moisés Flores. Esperamos, esperamos, Milton, esperamos, Milton, saludos para él y a todos los nicaragüenses que le acompañan, entre ellos Gerson Velázquez, en New Jersey, en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Lenín Castillo en Villa, el Carmen en sintonía de Viva Nicaragua, cada otro se va. Batazo, en línea, la detuvo el jardinero izquierdo luego de un rebote a las niñas Sarai y Zaret Serrano Suazo. Ana María Suazo Barrera, Batazo, en línea, la pelota hacia el callejón. Anota Nolan Cruz, Manduley llega a tercera y a segunda con un doble el Batazo, Juan Diego Montes. Empuja a otra, es la quinta carrera del juego. Para el equipo del Tren del Norte, 5 a 1 el marcador. Muy bueno, la reacción ofensiva en los últimos 10 juegos, excelente. Han estado en partidos también de extra inning durante la racha. Yosvani Peñalver eleva la pelota en territorio de Faul, la busca Geraldo. El dominicano Manuel Geraldo atrapó la pelota en territorio de Faul, falla Yosvani Peñalver para el A2. Yared Albir, 8 juegos, 4 relevos, 4 aperturas, no gana y pierde 3 con una efectividad de 5.49. El béisbol profesional a través de Viva Nicaragua, Canal 13, lanzamiento en curva, abanicó el tercer strike, Lago. Se ponche, lo ponen fuera. Pero bueno, veremos qué sucede en el resto del juego. Yo quiero saludar. Dos y dos, la cuenta para Frías Recta, strike, alcado el tercero. Lo poncharon a Vladimir. Kenny Gómez me informa que hay honrón de Denicher Carrasco. Con toda la parcimonia del mundo, salió el corredor, pechó afuera, mal a la cuarta. Y hay base por bolas para Ademar Rifaela. 31 carreras empujadas, 350 la veraje de bateo para Manuel Geraldo. Es líder en cuadrangulares de esta temporada con 7. El infiel del Tren del Norte, abanica Geraldo. Y es el tercer strike para Manuel Geraldo. Se va ponchado y lo ponen fuera para el AUDOS. Y bateo ahora Hilton Calderón, conectó imparable en el primer inning, falló. En Ticuantepe, saludos para Pablo Ramírez. Batazo, la pelota rodando de imparable a Rivera. Lo mandan al home play, puede haber jugado a Juan Diego con el tiro al home play. Muy tarde, anotó Rivera. La segunda carrera del juego, imparable para Hilton Calderón. De 3-2, Calderón. Apenas el juego, 5 carreras a 2. Tienen una tarea enorme, tiene peso enorme hasta el momento. En curva fuerte por tercera. Se le va entre las piernas a Elian Rayo. Están mandando al home play. Además, Rifaela basta tercera a Calderón y llega Hilton. Otra más para el Boer. 5-3 el juego. Donde también el clima está agradable. Saludos en el Hostal San Juan en Masaya. Omar Álvarez descolgado, el alto, el batazo. Manduley, el tiro a primera. Tiempo en primera. Y anotó Calderón. Es revisable. Es revisable. La jugada es... Me da la impresión que es más cerrada de lo que parece en primera. Pero el corredor ganó, ganó, avanzó bastante. Son otras personas las que se encargan de chequear, de chequear las jugadas. La jugada cerrada, te decía. Es más apretada de lo que en realidad parece. Da la impresión que le gana por una décima, sí. Sí, es que da la impresión que dando en la canasta o dando en la parte de la palma de la mano habitualmente, en algunas ocasiones, es hasta entonces que se da ese contacto. Y este ha sido una de las grandes virtudes del Boer, que está abajo por amplio margen y que logra esto imparable de Óscar Hurtado. Siguió muy bien la curva. Esta vez no lo engañó el picheo rompiente. Y termina conectando imparable para empatar el juego. Anotó no Boa. 5 a 5 el marcador. Hay juego nuevo. El Boer y el Tren del Norte empatados a 5 carreras. Y va Don Eloy Morales para pedirle la pelota al lanzador. Dos relevos, 6.75 de efectividad, 1.00 el promedio whip. Cortés con el picheo de velocidad pero muy bajo. Cuarto lanzamiento malo. Hay base por bolas. Juntos a toda velocidad con los superpacks con todo. Cortés ante Vladimir Fría. Lanzamiento afuera mara la cuarta base por bolas. Y Vladimir va a primera. Anotó ya Aldo Espinosa. Y a segunda se movió Roger Leitón. Siguen las bases llenas. Este es el bateador número 11 del Boer. Lanzamiento de Cortés en curva. Batazo de Rivera. Es largo. Va Montes. Sigue Juan Diego. Sigue Juan Diego. No puede. La pelota rebota de un bound. Va del otro lado. Solo van a conseguir dos carreras aquí. Anotó Oscar Hurtado desde tercera. Y va a anotar Roger Leitón desde segunda. La pelota doblete el batazo para Bismarck Rivera con bases llenas. Y el juego se pone ahora. Ocho carreras a cinco. La ofensiva del Boer se destapó en este quinto inning. Ofensiva. La ofensiva siempre será. Fue, es y será en el béisbol. De lo contrario no habrá aporte para tus compañeros, tus lanzadores. Está lanzando para 9.64. Cinco limpias en cuatro y dos tercios. Dos ponches, tres bases por bola, seis imparables. Reportando la sintonía. Ahí está pegadito a Canal 13. Se medio salva así de panza de seres boeristas de chats. De mensaje. Batazo. El elevado. Lleva. 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 Va. Va. Y se fue la bola de este tremendo. Este es el, este es el, el qué. El Rafael Devers, el Big Papi que querían los poderistas. Ahí es, este es tremendo bateador. Se lo he hecho a cualquierita, al gringo, que para mí fue una temporada, un liderato de jorrones y nada más. El gringo este. El gringo, hombre, el famoso gringo. Se lo he hecho y le gana de calle Rifaela. Williams, Clay Williams. Clay Williams. Se lo he hecho a Juan Camilo, otro zurdo violentísimo. A los mejores zurdos que han venido a jugar en esta liga profesional. Con el borde y con cualquier otro equipo. Y, y viste, fíjate de que él se quedó, se quedó cerca del home play. Disfrutó de lo que, de lo que había conseguido. Son palabras mayores. No, ya terminó el juego en León, nos escribe por aquí Néstor Pérez Orozco. A primera, asiste y por Rifaela ahí. Pero siempre está pendiente y su boberismo persiste y persistirá por los siglos de los siglos. Se ponchó el iampero. Se escapó la pelota. Ahí está el bober que querían los boeristas. Los boeristas. Saludos a Bismarck Castilblanco. Bismarck Castilblanco Palacios está en sintonía. Patazo en línea. La pelota de Gita entre central e izquierdo. Pierde la pelota el jardinero izquierdo. Sin embargo, Rayos se frenó y regresó a segunda. La pelota imparable de Moisés Flores. Anota Iván Hernández. La sexta carrera del juego para el tren del norte. 11 a 6 el marcador. Me late que vamos a amanecer aquí. O llegaremos por lo menos hasta medianoche. Lo importante es el buen clima que hay aquí en Estelí. Canales cree que el boer o considera que el boer debe conseguir un refuerzo lanzador. Al short Vladimir Frías a primera. Dos a out en la jugada. Dolan Cruz batió para dos a out. Y se termina la bateada del tren hace una carrera. El juego está indios del boer. 11 carreras. Tren del norte. 6. Volveremos después de nuestro cambio comercial. Por don Miguel Castillo, presidente del boer por cuatro años. Batazo. El jardinero izquierdo no puede atraparla. Renato, la pelota lo rebasa. Va a ir a lo profundo. Cuando había que sacar dinero de mi bolsa. Había que... Yoset. Que ahora sí me están reportando de que ya está mejorando. Superado pues. Gracias. Con don Miguel Castillo y toda esa gente. Eran directivos que si tenían que sacar dinero de su bolsa lo hacían para tener un equipo competitivo. Y qué bueno que este año la liga de béisbol profesional, el equipo indios del boer, su directiva. Ha confeccionado un equipo competitivo. Espinosa conecta doblete. Llegó hasta segunda. Empuja otra carrera para los indios del boer. Es la número 12. Anotada por Melvin Novoa. Tenés que ir. Tenés que ser parte. El fanático para sentirse parte de un campeonato debe estar ahí en el estadio viéndolo, apoyando a su equipo. Imparable de Hurtado. Espinosa viene hacia el home. El tiro llegó muy tarde. Imparable de Oscar Hurtado. Lleva de 4-2. Después de dos ponches en este juego ha conseguido... Por tercera. Rayo titubea. Tira segunda. Y forzaron en la intermedia a Oscar Hurtado. Vuelve a tener problemas. Elian Rayo en tercera. El boer anotó una carrera en el primer episodio. Respondió al tren en el cierre de ese inning empatando el juego. Luego hasta que en la apertura del episodio número 5 el boer hizo 10 carreras. Batazo de Frías. Largo, largo. Lleva. 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 Va. 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 Y se fue de cuadrangular por el jardín. Querían un boer bateador. Ahí está su boer bateador. No vamos en orden descendente. Querían un boer ganador. Ahí está un boer ganador. Querían un boer líder. Ahí está el boer líder. Querían a un boer que avanzara al round robin. Ahí está el boer en el round robin. Querían un boer honronero. Ahí está el boer honronero. Es el segundo equipo con más honrones en toda la liga. A Marcos Hernández le enviamos saludos. Escribe. Es lógico. Los boeristas no son afeccionados. No son fanáticos. Son fanáticos desde casa por televisión. La actuación de Luis Omar Riva en esta temporada. Cuatro relevos. Cinco aperturas. Una victoria. Cuatro derrotas. Jugando segunda Darwin Sevilla. Parte de las modificaciones. Batazo. Largo. 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 No lleva a estrellarse contra la colchoneta. Hasta ahora corre a buscar la pelota. Josvani Peña al ver que se quedó viendo. Ni se volteó a ver la conexión. Pensó que iba de cuadrangular. Pensó que iba a superar la barda. Y es triple para Manuel Geraldo. No se movió el jardinero. Se quedó incluso para Hilton Calderón. Es la primera ocasión que se ponche en este juego. Ilimitadas desde 70 a Córdoba. Claro, claro que sí. La recta de Soma Riva. El batazo de Hitt. Zona corta del jardín derecho. Imparable para Novoa. Carrera empujada para Melvin. Y si va al estadio. Batazo de Hitt la bola. Saludos a Jackson de parte de Western Mairena. Desde Los Ángeles, California. Viva mi Boer. Amado siempre. Esas cuatro letras andan en mi corazón, maestro. Gracias a Joseph. Doce años como directivo. Y cuatro como presidente de la junta de directivos. Esquina afuera. Muy afuera. Criterio de Lompay. Bona mano a la cuarta. Hay base por bolas. Bismarck Rivera. Dominado en su turno del primer inning. Batazo entre dos al rincón para barrer las bases. Porque Moreno ya está doblando segunda, tercera. Barrió las bases. Será triple para Bismarck. Rivera anotó Espinosa. Anotó Hurtado. Y anotó Cristian Moreno. Tres más. 21 carreras del Boer. Entre los dos equipos ya ha habido varios partidos de... Batazo enorme de Rifaela. Lleva. 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 Va. Va. Segundo cuadrangular en el juego para Rifaela. Y segunda vez en la temporada que mete par de cuadrangulares. Además, Rifaela, no quieren creérmelo. Pero este es tronco de bateador. Se fue. Y en Managua conectó dos honrones también en un mismo partido. En curva, abanica Geraldo. Tercer strike. Se va ponchado, Manuel. Aléster Torres desde Ciudad Rama está en sintonía. Batazo. Lento por segunda. El tiro es a primera y han retirado y dominado. En el quinto mandaron a batear a 13. Y en el séptimo mandaron a batear a 10. Atrapó el tercera base en territorio de foul. Geraldo se quedó con la pelota. Falló Moisés Flores. Contra los gigantes. Y están consiguiendo su cuarta victoria de manera consecutiva. En esta semana han estado ganando sus juegos. Por segunda atrapó Aldo Espinosa. A primera Hilton Calderón se acabó el juego. Victoria por knockout para los indios del Boer. Con marcador de 22 carreras a 6. procesos. ¡Felicidios! 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 ¡Felicidios!